Y en más información, la directora del Teatro de la Reforma, la señora María Isabel Cisneros Treviño de López, declaró que el Teatro de la Reforma es el centro cultural más importante de la ciudad, por lo que es muy importante mantenerlo en óptimas condiciones. Primero que nada estamos viendo poner en condiciones óptimas el teatro, es nuestro espacio cultural más importante, entonces queremos ofrecérselo al público con la calidad que se merece el público de Matamoros para asistir a los eventos que se presenten aquí en el Teatro de la Reforma. Ya se hizo todas las requisiciones que se necesitan, se hicieron ya los inventarios de lo que tiene el teatro en funciones y de lo que no tienen funciones. Estamos empezando, pero queremos, creemos y estamos seguros que vamos a tener todo el apoyo de la presidencia municipal para que este espacio cultural quede en óptimas condiciones. Claro, de parte del municipio ya vinieron, ya vinieron los servicios generales, ya tomaron nota de todas las carencias que tiene el teatro, y también de todas las deficiencias que hay en pintura, en muchas cosas que deben de dar la apariencia que debe de tener este recinto cultural. Entonces eso ya está y pues estamos en espera de que nos llegue todo el material de apoyo para poder seguir teniendo en las condiciones que siempre tienen que ser. Posteriormente, bueno, este recinto pues ya sabes que lo usan pues escuelas, clubes sociales, asociaciones civiles, y hay también empresarios que vienen y solicitan la renta para presentar sus obras de teatro que traen. Entonces estamos abiertos a las peticiones de todo el mundo, ¿verdad? Y conforme se vaya presentando, se van analizando y se van coordinando todos los eventos que se van a ir presentando aquí en el teatro.